No sacaste más de a mí con tu sonrisa Desgalando mi rutina con cada hora Siento que tenerte junto a mí no es incierto Mi alma no es incierto, es un beso Y por esa puerta me trajo como eres tú Tú, sólo tú, siempre tú, tus ojos no mirar Tú, sólo tú, siempre tú, amores liberar Desde siempre, si te abrazos de espigas o de corriente Si te abrazos de coche no se va a perderte Me regresa y se explota eres como un volcán Siento que tenerte junto a mí no es de perderte Está la mente, si confiamos en parar no se detiene Por esa puerta me trajo como eres tú Tú, sólo tú, siempre tú, tus ojos no mirar Tú, sólo tú, siempre tú Él se está en margen He, 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 He Ok, pero tiene esto casa Que lo dividirán Tú, sólo tú, siempre tú Tú, solo tú, siempre tú Tú, solo tú, solo tú 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 Tú, solo tú